Hola, espero que estéis bien. En este vídeo vamos a ver qué hay que tener en cuenta al comprar una guitarra. Pero como introducción referiré mi historial y gustos en cuanto a las guitarras. Mi primera guitarra me la compraron mis padres cuando era niño y era muy básica. No era artesana. Después he tenido guitarras de Antonio Rosales López y de Román Padilla, constructora de Granada, de Pedro Maldonado, de Málaga, de Manuel Reyes, de Córdoba. Hasta aquí eran todas blancas, es decir, de ciprés, como esta. Luego tuve una conde negra, o sea, de Palo Santo. Y como yo no soy de tener muchas guitarras, ahora mismo tengo esta blanca de Manuel Bellido de Granada y esta negra de Andrés Domínguez de Sevilla. Entrando en el tema, diremos que las guitarras de ciprés, que son las blancas, se suelen utilizar principalmente para el acompañamiento al cante. Mientras que las de Palo Santo, como esta, que son las negras, es normal que se usen para el concierto. Sin embargo, se da a menudo el caso contrario. Cuando hablamos de ciprés y Palo Santo, es para entender que esas maderas se usan para los aros, que son los laterales, y el fondo, la parte trasera. Sin embargo, la tapa suele ser, en todos los casos, en blancas y negras, de pino abeto. Salvo algunas veces, que se pueden usar otras maderas, como en este caso esta negra que tiene cedro. La madera de cedro, da más sostén al sonido. Mientras que la tapa de pino abeto, como esta, da un sonido más vivo, más inmediato. En general, podemos decir que las guitarras de ciprés tienen un sonido más vivo, más brillante. En contraste con las negras, que suelen tener un sonido más profundo, más limpio. Después de tener estas guitarras, y de probar otras muchas, pienso que es normal que siempre estemos buscando nuestra guitarra ideal. No solamente en cuanto a sonido, sino en cuanto a comodidad al tocarla. Entonces, vamos a tener en cuenta dos puntos a la hora de comprar o elegir una guitarra. Sonido y comodidad. En primer lugar, en cuanto a sonido, cualquiera puede opinar sobre el sonido de una guitarra. Esto es bastante subjetivo. No obstante, podemos tener en cuenta que los bajos y los agudos estén compensados. Estos son los bajos y los agudos. Es decir, que no suenen unos mucho más que otros. También podemos fijarnos en si el sonido se embarulla cuando tocamos fuerte o rasgueamos. Finalmente, prestaremos atención a la calidad del sonido. Si es vasto, agradable, seco, brillante, claro, etc. En segundo lugar, respecto a la comodidad, tendremos en cuenta otras tres cosas. Tiro, altura de cuerdas y el agarre. Vamos por partes. El tiro es la longitud entre los huesos, el del principio del mástil y el del puente. Suele ser, este es el del principio del mástil y este es el del puente. Esta distancia suele ser o suele estar entre 65 o 66 centímetros, más o menos. Esta diferencia de un centímetro aproximadamente es suficiente para notar las cuerdas más o menos tensas y sentirse más o menos cómodo tocando. Por ejemplo, mi blanca de vellido, esta, tiene un tiro, es decir, distancia de este hueso a este, de 66,2 centímetros, 66 centímetros y 2 milímetros. Y sin embargo, esta otra, la negra, tiene una distancia, tiene un tiro de hueso a hueso, de 65,5 centímetros, es decir, 65 centímetros y 5 milímetros. Estos 7 milímetros de diferencia entre una guitarra y otra son suficientes para notar la diferencia tocando. A mí me gustan más las de tiro largo, pero cada uno elegirá el tiro que le vaya mejor. Lo segundo a tener en cuenta es la altura de las cuerdas, que se puede medir en el traste 12. Este es el traste 12. Coges una regla, pequeñita, y ves la distancia que hay de la cuerda al mástil, que suele ser 4 o 5 milímetros. Si hay poca altura, podrás pisar más rápido y más fácil. Una altura de 4 milímetros es bastante buena. También 5 milímetros, pero más de esto resultará más incómoda, sobre todo conforme va subiendo por el mástil. El último punto a tener en cuenta sería el agarre, ya que el mástil puede ser más o menos grueso, la caja puede ser más o menos grande o más o menos ancha, y así habrá guitarras que se adapten mejor a tu cuerpo. Entonces, en resumen, se trata de probar una guitarra y ver primero el tiro y la altura de cuerdas. Después tocarla, escuchando su sonido, y al mismo tiempo sintiendo la comodidad, fijándonos en el grosor de la caja, en la altura de las cuerdas y en su tensión. Coges una falseta y vas viendo todas estas cosas. Coges una falseta y vas viendo todas estas cosas. Lo que has hecho con una, vas haciendo con las otras guitarras y así vas comparando. Coges una falseta y vas viendo todas estas cosas. Por supuesto, sabiendo que hay guitarras de todos los precios, lógicamente combinaremos el nivel guitarrístico que tenemos con el presupuesto personal. En este sentido, yo diría que no miremos solamente la marca de más o menos prestigio, sino nuestra satisfacción al tocar el instrumento. Así, podría ocurrir que una guitarra barata nos gustara o que una cara no nos convenciera. Si bien es cierto que, como en todo, la calidad suele ir proporcional al precio. En fin, espero que estas pautas os sirvan para elegir vuestras guitarras. Esto ha sido todo y hasta la próxima.